Música Música Sinvergüenza, seguro que la unión no es tuya Eres un sinvergüenza y negro de paso Eres un pobre y está con la oposición Eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Eres un pobre y escuario ¡Dale este vehículo! Aquí no vamos a permitir que desestabilicen el país Aquí está el poder popular de verdad Que está defendiendo sus derechos Únicamente con una marcha pacífica No trancando a Caracas ¡Claro! Eso es verdad 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 La guarimba Está aquí con una desechpa motorizado Y el gran polo patriótico Defendiendo esta vaina ¡Nos somos jugadores de carritos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!